¿Qué tal amigos? Los invito a que tomen consultoría con nosotros, consultoría personalizada de forma individual en pareja y en familia. ¿Por qué? También tenemos proyectos para la capacitación y entrenamiento de organizaciones. ¿Para qué? Para establecer ámbitos, atmósferas de armonía y de paz social. Porque de pronto se convierten los ámbitos laborales en infiernos cotidianos. Y esos infiernos no se quedan ahí, se siguen contaminando la vida privada e íntima de las personas. Las personas viven de pronto mucho sufrimiento en su vida íntima y la están proyectando en su vida privada, con su pareja, con su familia, en comunidad, en las calles. Y de pronto ahí tenemos estas tremendas problemáticas de vínculos de relación. De pronto vemos cómo hay muchas personas que sienten que las están amedrentando, que todos están contra ellas. Y entonces responden en consecuencia con tremendos niveles de violencia. Y de pronto estas agresiones contra uno mismo escalan hasta estas cifras y estos niveles de los suicidios y de los homicidios. Que es la búsqueda de anular por completo a un ser humano la conciencia. Anular mi conciencia o anular la conciencia de mi semejante. Esta violencia tiene que culminar. ¿Pero cómo va a culminar? Va a culminar con la comprensión. Porque el perdón es intelectual. Cuando yo comprendo, perdono. Porque comprendo que todas las personas tienen las más profundas razones para ser lo que son y para ser lo que hacen. ¿Pero cómo voy a comprender entonces todo eso? Con una perspectiva que me va a dar esas facultades, esa capacidad, ese nivel de comprensión, ese nivel cognitivo. Queremos experimentar entonces ese umbral de paz y de armonía para entonces fincar, para entonces edificar nuestro proyecto de vida. Y entonces pueda surgir el amor. Entonces me pueda yo mover en ruta y en sendero de mi anhelo de plenitud de ser. Eso es lo que estamos buscando, porque hay un propósito, porque hay un fundamento, porque hay un sentido de nuestra existencia. Y ese es el de lograr nuestra autorrealización y de recuperar esta relación perdida con la suprema personalidad de Dios. Queremos comprender nuestra relación no solamente con nuestros semejantes, sino con todo y con todo. Con nuestro planeta, con nuestra naturaleza y con nuestro cosmos, porque somos parte integral de un todo. No somos parte aislada. De pronto tenemos esta perspectiva, esta noción de que parece que somos ajenos a nuestra propia tierra, ajenos a nuestra propia comunidad, extraños en nuestra propia especie. No es así. Tenemos que elevar nuestra conciencia, tenemos que desarrollar nuestra conciencia para en consecuencia experimentar un incremento en nuestra calidad de vida. A eso les estamos invitando, a eso les estamos exhortando, hoy, aquí y ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!